hola hola a todos cómo están aquí trayéndoles el vídeo tutorial de lo nuevo que es technofolder para todos aquellos que comienzan a partir de mañana me perdonarán la voz estoy un poquito enfermo se nota bueno entonces vamos a mostrar un poquito sobre cómo están los folders nuevas opciones todo lo nuevo que trae y venimos también con concursos con metas para darle dinero a las personas vamos a hacer parte educativa vamos a organizar de que se puedan tener libros materiales de las universidades colegios de que puedan tener vídeos música todo lo que ustedes quieran vamos entonces a comenzar bueno muchachos y muchachas aquí vemos la página principal de technofolder technofolderblosspop.com es la nueva imagen que estamos dando de technofolder es como la continuación de lo que fue es que queremos organizar nuevas cosas nuevos servicios para nuestros usuarios podemos ver que tenemos desde anime música videojuegos programas noticias eventos imágenes mania películas educación libros descargas tareas ayudas y dinero plata plata entonces esa es una parte importante que ahora le pueda comentar de lo de nuevo que parte en la foto y obviamente muchas cosas más bueno me perdonarán la tos y de pronto sale en el vídeo pero no es culpa mía ya eso es culpa de la gripa tenemos nuestro contador de visitas el velojito todo bonito tenemos nuestras últimas actualizaciones que hemos realizado aquí las podemos ver de todas las opciones que hemos tenido el juego de mario para ahorita más tarde todos los que quieran pueden entrar a la sección de juegos en los archivos aquí podemos verlos por fecha esta opción más adelante lo voy a explicar está el traduce esta página pueden traducir a cualquier idioma que ustedes quieran inglés portugués francés japonés todo lo que ustedes quieran bueno para comenzar tienen que pues seguir este blog aquí en esta parte están nuestros seguidores están alternos 10 soy yo y está milancitos en línea que siempre me apoyan todo pueden seguirlo para ello tienen que haber creado una cuenta en google twitter o yahoo no tiene ciencia pero entre sencillamente le da el nombre de la cuenta y de su usuario inmediatamente le dice si seguir o no es bueno tenemos nuestro menú está el menú principal que es este que tenemos aquí el de usuario es el de enlazate y tenemos las opciones por cada cosa que nosotros queramos ver anime descarga de educación eventos podemos entrar digamos a anime entonces inmediatamente nos descarga la página y nos muestra todos los envas que el blog tiene de anime tenemos por lo menos el vídeo de una promesa de victoria los eventos en cali el chin anime por cierto el 22 sin así más 22 23 hay uno mc radio mc anime y muchos más que poco a poco iremos organizando también podemos ir digamos a la parte de juegos en la parte de juegos encontramos muchos juegos flash online que podemos utilizar para entretenernos para disfrutar un gato cuando no tenemos nada que hacer que estamos de todos vagos hasta digo que el que no han jugado esto es porque no han nacido en esta vida sinceramente bueno acuerdan de eso no es todo un clásico y no se me vuelve esa no se me burlen que bueno en fin eso es ahí tenemos la parte de descargas que también es algo nuevo que estamos implementando la idea es que en la parte de descargas nosotros aparte de solamente serie música también subamos archivos para los estudiantes como tal que también puedan tener sus digamos tareas por lo menos la parte de educación ahorita y que hemos subido apenas algunas cositas de pues qué pasó el día de hoy y un diccionario o guía de japonés que después de salir de él a cualquier persona que esté estudiando japonés en el folder encontramos pues algunas noticias de nosotros ya por lo menos comenzamos la nueva etapa y ahí poco a poco iremos comentando las cosas de teléfono cuantas veces queramos podemos volver a la página principal sin ningún problema igual podemos entrar ahorita y que vamos a generar la parte de vídeos de música más adelante va a ver desde rock hasta salsa jaypod jaymusic todo lo que ustedes quieran todo lo que ustedes deseen eso lo tendrán noticias juegos educación eventos imágenes esta es la parte del menú como tal que pueden cacharrar le todo lo que quieren pueden entrar mirar los vídeos estos dos días que tenemos pueden inscribirse eso bueno tenemos nuestras encuestas que nunca hace falta esta marítica este mes miranda si la gente desea continuar con nuestros concursos que llevamos hasta ahorita dicen que sí páginas amigas son aquí de estas páginas si ustedes tienen páginas con mucho gusto me la pueden enviar aquí totalmente gratis se les sube nos patrocinamos entre todos y salimos adelante medio por lo menos este patrocinio lo tenemos nosotros por palmo tenemos mis datos si quieren hacer una donación se los agradecería toda esta vida y la otra y no pues se guardan los derechos algunas funciones de bueno de lo principal a lo que vamos lo nuevo el tecnofoque esta es la parte el enlaces son barners que nosotros tenemos para que ustedes puedan copiar el código y inmediatamente pueden copiar cada uno de los tres barnes que hay adivinica para su página y enlazarnos directamente es algo bien chévere para que todos nos podamos entender y está la parte de usuarios y aquí viene lo bueno chachachacham consolidada de los usuarios promocion solo va a venir para usuarios de Cali, Colombia lo que voy a hacer ahoritica solamente va a ser para Cali o sea no vamos a hacer nada internacional de que ah yo estoy en Bogotá, en Medellín, en Estados Unidos en España y necesito que me hagan eso no, así no va a ser vamos a organizar que cada vez que el usuario entra busque algo y ese algo me lo envíen y de esa forma gane plata si, gana plata por lo menos ahoritica tengo mi cuenta de Ternoves.js de la vieja y como me invité a Victoria, a Milionchita y a mi, tengo ya 400 pesos ganados o sea no 400 puntos no vamos a hacer tipo locker tipo no sé qué demás que puntos no eso es plata en pesos 400 pesos tengo ahí o sea dirán 400 pesos eso no es nada que no sé qué más bla 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 pero es que no me han dejado terminar bueno ahoritica pasaremos a explicar esta parte bien por ahora pues este es Terno Terno Folder en su parte básica y prepárense porque lo que viene está buenísimo ya está si, la Biblia está bien que está bien es que la Biblia